¡Agui! Esto es un tema de éxito ¡Hoy en esta bonita noche! ¡Vámonos agarrando jóvenes parejitas! ¡Así iniciamos! ¡Hoy en el Bross Nueva York! ¡Cumbia! 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 ¡Con las cumbias sabrosas! ¡Vamos a bailar! ¡Música! ¡Se baila brincando y jalando! ¡Ajá! ¡Todos los chocos sabrosos! ¡Ese sabrosito! ¡Sonido sabor latino! ¡Vamos a bailar! ¡Las cumbias sabrosas! ¡Guitarritas! ¡Ajá! 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 Y dice Toda la 167 Norteñote es 14 ¡Échenle sabor! ¡Ahí está! ¡Parece gargajos! ¡Esa chiva chiles! ¡Ese chalupas! ¡Toda mi gente de Cholulita la Bella! ¡Ajá! ¡Esta historia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El chico que la amaba más que a su vida! ¡Oye qué sabor! ¡Le daba el corazón! ¡Que van en los estrobos! ¡Talzón era! ¡Luce roja! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Y dice! ¡Era muy bella! ¡Toda la familia Urbina! ¡Que al mirarte! ¡Hasta San Juanquín Las Millas! ¡Ah! ¡Toda mi gente de Pueblita la Bella! ¡Pero en su interior! ¡Tive a solo interés que! ¡Toda mi gente de Guatemala! ¡Mala! ¡Toda mi gente de Honduras! ¡Toda mi gente del Ecuador! ¡Ah! ¡Era mala! ¡Oye las cumbias sabrosas! Un ángel malvado Me ha engañado Y Así se llama Sufrimiento De estar a su lado ¡Oye las cumbias electrónicas! ¡Sí señor! ¡Muy culpable! Se llama ángel malvado Y ¡Soy en el Bronx Nueva York! ¡Muy culpable de este amor! ¡Vamos a bailar! ¡Solo yo! ¡Oye en el barrio! ¡Sí señor! Y dice Cumbia 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 Hoy para Gisela Sangrador Ahí está el saludito especial Toda la bandita De mi palta Y sus alrededores ¡Sí señor! ¡Qué cosa! ¡Porque la mamá se encontró! ¡Ah cabrón! Hoy para Ángel Trujillo Todos los chicos Revelación Locos MX Ya presentes Siempre con sonido Terremoto Nueva York Dice Toda la organización Niños del Silencio Ese ñoquito Chicuil Choco Ese angelito Ya presentes ¡Ajá! Pero en su interior Vamos a bailar No interés No interés Era mala Luzes rojas Oye las guitarritas sabrosas Ángel malvado Un ángel malvado Me ha engañado Ahí está para sonidos Spider-Man Ya presente Sonido Fantasy Sonido Sensación Katana Vamos a bailar Vamos a bailar Yo soy culpable De este amor Pues un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento Todos mis chamacos locos Ya presentes Yo solo soy Todos mis chamacos De Satanás De amor Todo el barrio De Brook y Nueva York Y solo Hoy parece Diablo Shaki Memelas Ese Pechugas Ese Llorón Parca Esteban Carla Hermosísima Chris Solo yo Todo el barrio De Brook y Nueva York Oye las cubias sabrosas De este amor Y solo soy Que lloren las guitarritas Luzes rojas Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento Así se llama Para su lado Vamos a bailar Yo soy culpable De este amor Y soy culpable Toda mi gente De Toluquita la Bella Solo yo Se va Se va el sentimiento Y el sabor Ángel Malvado Hoy las cubias electrónicas Rey Mix Y sonido terremoto Nueva York La música del barrio Sonido terremoto ¡Salvemos! Si damas y caballeros Hasta ahí No van las cumbias En la equidad No van las cumbias Gracias.